No se conoce la estera Todo acabó poco a poco Ya no se tomen el coco Ni se comen tita de iguera Y ahora en la nueva era No se oye el rigodón La porca ni el ricozón Todo se echaba al olvido Todo, todo está perdido Con la civilización Ya no se ve en la montaña El rico grano, el café Tampoco casi se ve Una plantación de caña El jíbaro en la cabaña Perdió toda la ilusión De criar su buen lechón Como en un tiempo lo hacía Todo se va cada día Con la civilización No se baile el sechorreo Del buen jíbaro confiesa La mazulcan y la danza Todo eso ha terminado Hasta el rosario cantado Tuvo desaparición Que fue la gran devoción Del jíbarito en la altura Todo pierde la estructura Con la civilización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.